Hola chicos y chicas, gente de todas las edades, bienvenidos a un episodio más de nuestro gameplay de Walfro, como lo queráis llamar, de este Pokémon Púrpura. Continuamos por donde lo habíamos dejado y vamos a volar directos hacia nuestro destino. Debería quitar esto de aquí que me está liando. ¿Y qué haces? En verdad no sé si es por aquí o es por la puerta de abajo, ¿sabes? Es posible que fuese por la puerta de abajo, sí. No pasa nada. ¿Volando? Es un poco excesivamente blanco esto ahora mismo. Hazme un momento. Ay, yo creo que mejor, ¿no? No se veían las marcas del suelo. Esas sombras buenas. No sé por qué tengo la sensación de que esto va a ser más importante que lo del Team Star. Pero ahora veremos. ¡Es una escena! ¡Oh, Dios! ¡Qué psicodélico! ¿Dónde está el doblaje? Está pensando, ni siquiera está aquí ahora. Solo le vemos a través de una pantalla. ¿Quién dice pantalla dice fondo sin movimiento? No me digas más. En el Escarlata es el libro Escarlata. No me termina de gustar los gráficos del profesor. Es un poco juego de móvil, no sé. ¡Suscríbete al canal! Vaya Creo que esto es un... No hagas esto todavía Déjame adivinar Tenemos que hacerlo del Team Start Y tenemos que ir a por la liga Para que vayan otras dos personas con nosotros Pues nada A ver si estamos preparados nosotros también Bien, pero lo que quería leer era esto Vaya Nunca nos dejan tocar nada en estos juegos Uff, no sé Bueno, venga Un cibordo incógnito El enigma de Ferro Palmas Un atleta que se convirtió en ciborg ¿Qué es esto de C? Hariyama ¿Será la forma No sé cómo llamarlo La forma foso De Hariyama Bueno, ¿cómo estamos? Creo que no muy bien Yo que sé Que sea lo que Dios quiera Por supuesto Que no Pero En fin Esto me dará Un tiento del nivel Que hay que llevar Quiero saber Ese P completando ¿ ande Un tiento del nivel bueno vamos allá déjame mirar menos el prt todos sus pokemon van a tener algo que ver con la comida tenemos aquí al que se mete la comida en los papos la ardillita que se va a llevar una bocajarro de campeonato ay dios nos va a doler esto pero que mucho en ti confiaba lo siguiente más rápido que tengo es dutch ban así que bueno vamos a ver si hay suerte venga fuera siguiente cuantos tiene por cierto no me he fijado ojo este que era veneno tierra tampoco es que tenga bueno tengo agua fría con bellywalt a no ser que sea planta veneno me suena que veneno tierra no sé ahora veremos debería de salirme porque ya me he enfrentado a uno creo ah no no me he enfrentado a la evolución no me sale cago en todo 61 no me había fijado yo en eso ah estupendo hostias pues como serán los demás y equipo completo es casi nada sí creo igual que igual vamos un poco mal de nivel igual ouch a ver si con esto no te despiertas ya que quieres que te diga ostras me mata no saber qué tipo es no sé qué sacarle a ver vamos a palmar hombre hada no sería una buena idea me parece a mí vamos a sacarle un acero a ver qué pasa es que tampoco es buena idea qué tal yo es que mal estamos de nivel no no sé qué hacerle tumba rocas a ver qué pasa bravo creo que no solea el bicho este me parece que va a haber que hacer corte y volver cuando estemos a un nivel adecuado si tiene tiega que hago sacando un fuego yo no sé lo que hago tomo una buena sombra me vas a matar antes pero bueno vaya empanada ya vamos qué es el tods o el este necesito algo de tierra o sea no de roca o de acero que sepan usar tierra necesito uno de tierra de hecho estoy tonto porque no ha sacado a los zucuborn antes delante de este bicho que tenemos la habilidad esta geo no sé qué bueno pues nada ahora ya voy a ser más rápido que voy a ser más rápido ah bien bravo me parece que me voy a ahorrar los consumibles no no quiero huir bueno no puedo huir tampoco geofagia efectivamente y el veneno es poco eficaz si es que lo hemos hecho fatal bueno de hecho porque no corto ya a ver no vamos a ganar o sea esto es retrasar lo inevitable y que si venga spamea espora bueno somos más rápidos no porque me voy a despertarle y le pegamos pero yo que sé por ver qué más tiene el equipo el objetivo es ese ahora mismo porque vamos a palmar hay veces en las que puede haber esperanza pero esta no es una de ellas scoby line no sé ni lo que es ahora mismo ah el pimiento este y lo voy a probar no pero pero me parece que es tirar el dinero y que lanzallamas sabes y que maldito lanzallamas es fuego planta o es para hacer la gracia de que como es picante puede aprender movimientos de tipo fuego el 60 madre mía madre mía madre mía que mal estamos debería entrenar por mi cuenta fuera de cámara hasta llegar a nivel 60 por lo menos que si no vamos mal es que hasta lo que no es eficaz me hace un daño que te cagas o sea ya tenías eso y no decidiste usarlo antes porque para hacer mi amiga gastar la hiperpoción eres siniestro no creo que va resiste resiste la hada veneno ajá primera vez que vemos la habilidad planta veneno que sabe movimientos de fuego por ejemplo no me esperaba estar durando tanto si te digo la verdad de hecho no te lo cargues vale va a ser la única oportunidad que tenga de hacer esto o sea espera como que el especial no los dos no suben que acaba de pasar que te iba a hacer aquí un 3-14 que ha sido eso tengo que ver la repetición de eso venga hasta luego se intentó demasiado que duramos hubo una pequeña esperanza de postearme al máximo y poder aquí hacerle un 1-hit-cao a todos pero se ve que no toma Dios sí que me ha salido caro esto ¿no? aquí lo típico sería decir ah pues mira que bien me encuentro si podemos ir al área cero pero no hay que ganarle bueno me parece que es el momento de un pequeño corte y volveremos enseguida con la revancha ahora nos vemos y estamos de vuelta para vosotros no ha pasado el tiempo pero para mí mismo Pokémon pues sí y básicamente tenemos un equipo un poco más leveado sobre el nivel 60 digo sobre porque algunos están en el 60 otros sin embargo están en el 67 vale como lo hemos hecho esto básicamente pues abusando un poco del huevo suerte nos hemos ido a esta zona de aquí está por la parte de la base de tipo hada que si mal no recuerdo estaba por aquí vale pues en esta zona verdecita por aquí de fuera de la base no si la base es esto que está rodeado en negro suele haber chances los chances dan bastante experiencia vale no son un audino pero dan bastante experiencia así que lo que hemos hecho ha sido hacer un bocadillo de jamón que básicamente lleva jamón cocido pepinillos mayonesa y mostaza y con eso hemos podido enfrentarnos a un montón de chances porque aumenta la probabilidad de la aparición de Pokémon de tipo normales y aquí el único Pokémon de tipo normal creo que es Chansey así que sale un montón si venís por aquí pues en media horita ya digo que teníamos nivel 50 y tantos y estamos ahora ya veis que a 60 y pico como eran Chansey es tipo normal pues le he ido dando fuerte con Flamigo por eso estar 67 es el que más he usado también hemos hecho algunos pequeños cambios tenemos ahora en el equipo a Beluza y a Clothside que creo que nos dan unos tipos que nos vienen bastante bien de cara a los próximos enfrentamientos creo yo un poco de tipo agua psíquico y esto creo que era veneno tierra así que bueno yo creo que que bien ahora veremos que tal sigo sin tenerlas todas conmigo con el Lucario pero bueno aunque sea base de nivel yo creo que tiraremos para adelante vamos allá empiezo con Flamigo el primero también porque ya sé que me abre con la ardilla así que le va a caer una bastante importante le hemos aprendido también bueno aprendido he enseñado a Bocajarro así que bueno misma conversación me esperaba que nos saltásemos esto en plan te apetece volver a intentarlo pero no veo que es como si nunca hubiese ocurrido venga que sí que me toca ganar vamos allá voy a subir esto un poquito más ahí estamos ¿cuántas especias eran 5? eso encajaría con el número de Pokémon que ha ido obteniendo bueno nos despreocupamos del primer bicho no pasa nada esta bajada porque vamos a cambiar se me ha olvidado cuál era este Pokémon sé que tiene alpimiento pero no sé si es este o no si es este igual no me apetece cambiar vamos no me viene bien cambiar no voy a quedar por si acaso efectivamente no pasa nada tenemos pájaros rosado también en lugar de ataque ala lo ha aprendido por nivel así que hasta luego Maricarmen y sus muñecos que son dos cabezas Garganalk ¿este cuál era? no este no es lugar este cuál es bueno que me lo saque ahora lo veremos estoy aprendiendo los nuevos todavía este creo que no había salido la otra vez así tal cual vamos a hacer un pequeño cambio vamos a sacar nuestro pecón de tipo agua ahora que lo tenemos Beluza teníamos también al Diglett generacional ¿no? Wiglett creo que se llamaba aquí he visto mejor a Beluza porque tiene también tipo psíquico y oyeso que nos llevamos y vamos a hacerle un hidro ariete ahí con todo a lo que aguanta ese bicho ¿no? nos ha puesto trampas rocas pero si sacamos a Flamigo que se va a llevar una buena vamos a tirarle a otro sí tenemos a Coyette da igual somos más rápidos básicamente roca filada puede que caigamos efectivamente movimiento más potente de tipo roca si mal no recuerdo pero no pasa nada vamos a rematar pues yo que sé con un Pokémon así un poquillo velocillo a ver ¿cuánto tienes tú Beluza? no va 96 ese bicho súper lento vamos a darle con cualquiera vamos Touch Band que tiene además abre caminos vale Tots cruel este era planta veneno voy a cambiar por si acaso creo que tiene momentos de potierra puede ser es que para veneno tenía Beluza pero se me acaba de ir a la en fin así que puedo sacar a Clothsire pero es tipo planta también ¿no? creo que sí bueno con el veneno me debería de proteger tengo tóxico y protección por cierto también una estrategia un poco cerda pero funcional voy a intentarlo con Skelewitz pero es posible que me arrepienta si me olvidan los tipos de los Pokémon nuevos todavía no me los sé bien tampoco lo quiero mirar porque bueno yo que sé ya que estamos aquí echamos millas ¿no? vale es planta pene no supongo porque al ser súper eficaz esto no tiene que ser tierra o si lo es no le protege hay veces que las combinaciones de tipos no las pillo bien al vuelo debería haber hecho el otro promete pero bueno tómalo también estoy pensando si el tipo 0 se podía envenenar quiero pensar que no pero me vendía tan bien que sí de cara al Lucario no sé si quedarme o cambiar la verdad de vida no no estoy a tiempo vamos dime que esto te ha espabilado pues no no es mal que estaba quemado bueno qué leches eso le baja el ataque y tierra viva es especial vale vamos a ver algo que nos aguante el tierra viva a este yo creo que es planta también el bicho este pero bueno no se le ve muy feliz a este pokemon prefiero la versión normal la verdad vale soy veneno soy idiota no pasa nada voy a hacer protección y que se siga quemando si queda poquito me cago en todo si me hace tierra viva si me hace tierra viva vamos a ver vamos a ver bellybolt a lo tuyo ya me están fastidiando las ropas en verdad pero no tengo ninguno con algún movimiento de giro que despeje esto Así que me las iré comiendo. Vamos a empezar con un chispazo. Seremos más lentos, efectivamente. Así que nos cargaremos con la Dinamo. Cupita. Vamos, Fit, este era tipo siniestro. Es el perrete, este sí que me acuerdo. Voy a sacar a Flamigo, que se va a comer otra vez las piedras. Pero bueno, espero ser más veloz y darle con una bocajarro y volarlo. Básicamente ese es el plan. ¡Ajá! Buen intento. Oye, ¿y el Lucario? Lo soñé. No tenía un Lucario este hombre. ¿Le ha cambiado? ¿Puede ser que le haya cambiado? ¿El bicho este de esta generación? ¿Era tipo roca? ¿El Lucario por ese? Hoy he alucinado completamente con el Lucario. No, ¿verdad? Está grabado, no lo sé. Pero acabo de flipar si es así. O sea, me estás llamando inútil. ¿Me has cambiado el equipo del rival por inútil? Igual nunca hubo un Lucario. Oye, me está pensando mucho esto ahora ya, ¿eh? Debo comprobarlo. Debo comprobarlo. Lo estoy comprobando. No hubo ningún Lucario. ¿Por qué en mi cabeza había un Lucario? ¡Ja, ja, ja! Maravilloso. Mejor vamos a obviar el momento en el que en mi cabeza... El Toads Cruel era un Lucario. O sea, no lo entiendo. ¿Por qué pensaba yo en un Lucario todo este tiempo? Porque solo me enfrenté a la ardilla. ¿Al Toads Cruel? Al pimiento que me mandó a fregar. Y por algún extraño motivo que desconozco, en mi cabeza yo me había enfrentado a un Lucario. Va, estupendo. Bueno, no pasa nada. En mi línea temporal han pasado varios días. Desde la otra parte a esta. Eso y el Alzheimer. ¡Ja, ja, ja! Bueno, estaba claro que íbamos a necesitar hacer la liga primero que hacer esto. En cuanto a la otra vez el profesor nos dijo que necesitábamos más gente. ¿Por qué? Si no me hace más que querer estar a mi lado y luchar conmigo. Bueno, está claro lo que tenemos que hacer, ¿no? Voy a dejar la liga para el final, por cierto. Como lo último. Tienda legendaria. Una cosa menos. Y... Me había olvidado que esto se llamaba así. Y vamos a ir, por tanto, primero a por... La líder. O ex-líder, bueno. O lo que sea. Del equipo Star. Que debería de estar, pues... Mira, no sé dónde, la verdad. Lo quería dejar marcado, pero ahora mismo no la veo. Aquí está nuestra amiga delegada. ¡Ajá! Efectivamente está aquí. Oye, no se han matado mucho. O sea, pensad en cierta mujer de pelo bicolor. Y decidme si no encaja perfectamente en esa silueta. Bueno, pues vamos a ir hacia ahí. De hecho, lo tenemos ahí delante. Podríamos ir hasta caminando, pero bueno. Lo vamos a dejar por aquí, porque con esta parte y la anterior se queda un episodio de... Más de media hora, de hecho. Espero que os haya gustado. Si no, pues bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Que tengáis buenos días, tardes, noches o lo que sea. Nos vemos. Un saludito y hasta la próxima. ¡Adiós!